Música Neumann presenta los audífonos con grado de estudio NDH-20 El nivel de perfección se nota desde el empaque Dentro del empaque encontraremos las guías de uso y seguridad Un par de cables recto y en espiral intercambiables Bolsa de transporte y un adaptador de un cuarto de pulgada Música La diadema fabricada de acero flexible y la cubierta de los audífonos de aluminio Hacen el balance perfecto de comodidad y resistencia con tan solo 388 gramos de peso Música Música La bisagra mecanizada permite plegar los audífonos y transportarlos cómodamente Música Un par de almohadillas de memory foam aíslan de manera perfecta el sonido exterior Ofreciendo una escucha confiable y una sensación de comodidad Aún en jornadas de uso prolongado Música Al interior de los audífonos se encuentra un par de drivers de 38 milímetros Con un imán de neodimio Alcanzando una impedancia de 150 ohms Un rango de frecuencias que va de 5 hertz a los 30 kilohertz Y un nivel de presión sonora máximo de 100 decibeles Ofreciendo un balance de sonido lineal puro, equilibrado y preciso Que solo encontrábamos en los monitores de estudio Música 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 Las cualidades de los audífonos NDH20 de Neumann Los hace tan versátiles que desde el estudio hasta en gira Los convierten en la herramienta de precisión indispensable Música 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 Gracias por ver el video.